Hoy vamos a tener el honor de que nuestro gran amigo y colaborador, Diego, nos ayude a hacer esta manualidad. Lo que vamos a hacer es un recogedor de agua para los días de lluvia, pero no como el que hicimos anteriormente, que era para regar, sino que queremos que sea un agua más limpia que podamos utilizar para otras cosas. Entonces, hemos cogido una botella, Diego nos lo va señalando, y la hemos metido dentro de otra botella pequeña. Exactamente, como tiene mucho arte señalando, dentro de otra botella pequeña. Esa botella pequeña la hemos enganchado a un tubo, si vosotros tenéis una manguera o un tubo de este calibre que entra aquí, pues no hay por qué ponerle esto, nosotros se lo hemos puesto porque no encajaba bien. Y le hemos metido los otros tramos de manguera. Se han pegado con silicona y en la punta, en la otra punta, le hemos puesto, aquí, le hemos puesto un elástico para poderlo agarrar al tubo. Ahora, iremos, vamos, lo agarrará al tubo para que vosotros veáis lo que nosotros queremos decir. Diego se está jugando ahí la vida porque está rodeado de avispa, y él está muy, muy, en una posición muy peligrosa. Como podemos ver, él ha agarrado el tubo al otro tubo con el elástico, le ha puesto ahí un palo para que no se salga. Entonces, la goma la vamos dirigiendo y ahora la va a introducir dentro de la garrafa. Una garrafa que está limpia y entonces el agua la podremos utilizar para cosas más lógicas, más normales, que esa que cae de lluvia y es una porquería. Para las plantas está bien, pero para otra cosa no. Entonces, cuando el agua caiga, llenará el tubo, el bidón, y lo único que tendremos que hacer será ponerle el tapón y dispondremos de una garrafa de 50 litros para lo que gustemos, agua de lluvia, agua buena, agua sin cloro y agua sin nada. Y nos lo enseña nuestro amigo Diego, que es el número uno, el número one. Ahora nuestro amigo Diego se ha subido arriba para hacer una demostración de cómo cae el agua por nuestro recogedor de agua de lluvia. Así que, ahí va. Creo que ya empieza a caer. Ya suena, ya suena, ya suena. Ya va sonando. A ver, a ver, a ver cuándo aparece. A ver cuándo aparece. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahora mismo, esta primera, pues está un poco sucia, porque el canalón evidentemente está sucio. Pero una vez superado este primer momento, el agua lo enjuagaremos todo y nos quedará limpia. Ahora mismo, os lo muevo, os lo muevo. ¿Escucháis el sonido? De que el bidón se va ayudando. Así que, si os ha gustado, y sobre todo os ha gustado la actuación de nuestro gran amigo Diego, es que nos deis like y que os suscribáis a nuestro canal para que sigamos dando estas ideas tan ecológicas para aprovechar los recursos, que tantas faltas nos hacen aprovechar los recursos que tenemos en el mundo. Así que un besito y hasta el próximo programa. ¡Gracias!